Ya tenemos con nosotros una visita ¿Cómo presentar poetas y filósofos? Dice que uno cree en la razón y otro en la locura No tiene una definición cuando uno habla de un poeta y de un filósofo ¿Cuál sería su diferencia? Entonces por eso recoge en muchas ocasiones que uno encuentra como una descripción rápida Uno cree en la razón, el filósofo, y el poeta en la locura Es decir, la expresión en su forma Y yo quiero que ellos me lo definan Ramón Jiménez y ella de Concepción que nos visitan Porque estamos hablando precisamente de confluencia Y confluyen aquí muchas cosas y yo quiero que ellos me lo expliquen Buenos días Sí, mira, ellos me han pedido que lea lo que es la parte conceptual del proyecto Y entonces me voy a permitir leerlo Confluencia es un espacio, proceso de crecimiento Hacia la intimidad de las apelaciones Que prosperan en vivencias experienciadas Al interior de la conciencia Para ser testimoniadas mediante la genuina expresión de la poesía Mirada que se ahonda hacia la belleza Como resplandor de la verdad del ser de las cosas Organiza la comunidad literaria ¿Te das cuenta por qué me surgió sin tenerlo? Hay que leerlo varias veces Por eso mismo, antes de... Buenos días Ramón Buenos días hermano Un placer tenerte aquí con nosotros en De Mañana Yeye Un placer A la filosofía y a la razón y a la locura con que se expresa el poeta Leer eso se lleva un vino completo Está bueno, está bueno Y hoy es viernes Invítame a Fugio Ya lo vamos a hacer Un par de cigarros Y un par de puros Buenos días Ramón Cuéntanos Confluencia Sí, es un placer para nosotros En nombre de, primero de la comunidad literaria taucuántica Y de Confluencia El Festival Internacional de Poesía de la Provincia de Duarte Ahora en su versión 2024 Entonces, dice que es internacional ¿Vendrán otros poetas de diferentes países? Sí, hace honor al nombre En efecto, estarán mañana a partir de las 9 hasta las 5 En el patio de Medina Ok Conocido ya en estos lares Autores, poetas sobre todo De todo el país Y de otros países Qué bien Así es Y en cuanto a la parte con la cual Traté de hacer una confluencia Usted se introdujo Entre una y otra Sí, nosotros Asumimos el equilibrio En esa parte Bueno, en el poeta cuántico Sí, claro Muy bien, muy bien Te lo agradezco Porque el otro poeta Es más Bueno, sí Llano Sí, sí ¿Verdad? Bueno, sí En el ideal estético taucuántico Asumimos esto El equilibrio El equilibrio Correcto Tú hablabas de la filosofía En la que se apela a la razón Aunque no del todo a la razón También la alta reflexión Que es el más encumbrado ejercicio del pensamiento humano Y la intuición sobre todo No quepa la menor duda De que un personaje Una lumbrera como por ejemplo Aristóteles Platón En su ejercicio de pensamiento Siempre estaban prevalidos No solo de la razón Sino de la intuición La intuición Como la certeza del ser de las cosas De tal manera que la intuición Es un mecanismo De contacto Entre el hombre Entre el pensamiento Y la realidad En su más entrañable esencia Qué bien Maestro Sí, diga usted Usted ha venido en varias ocasiones a este programa Y noto Que usted tiene un símbolo Siempre anda con él La verdad Gracias que he tenido la oportunidad de verlo El nombre de Yan Yan Para muchos Este símbolo Que es el símbolo de Yin Yang Es algo que tiene que ver con El taoísmo Oscuro Para el que no tiene conocimiento Sería importante Para el público que nos está viendo Que usted explique Qué es lo que significa Y por qué usted lo usa Bien, mira Hermano Te agradezco la pregunta Te la agradezco de verdad Mira Estamos transitando un tramo de la historia En las que Andamos tropezando Con Todas las Sin razones Han emergido En esta etapa de la humanidad Diferentes corrientes de pensamiento Dogma Fanatismo Por qué no Y entonces han Echado manos Como decimos De todos los símbolos Y lo usan Y le dan nuevas categorías semánticas De sentido Y entonces Las personas que están al margen De la certeza En cuanto A qué son las cosas Y cuál es su verdad Y cuál es su verdadero sentido Pues Se van con ellos Por ese sendero Equivocado No Este es un símbolo Muy conocido Ya en occidente Pero que Miles y miles de años antes Ya en el lejano oriente Es asumido como El símbolo del equilibrio Del universo El símbolo del equilibrio Del universo Y aquí se le llama El símbolo del yin Y el yang Bueno Para los grandes estudiosos Como en el caso de Yeye Y no estudiosos Sino también Una persona que vive En función De ese ideal El poeta Y hermano Yeye Concesión La Jara Y mira que pongo El apodo Primero Porque lo conocemos Más como Lo conocemos Más cercano a nosotros Es como Yeye No Es todo lo contrario Es el símbolo Del equilibrio Del universo El universo Se sostiene En El equilibrio mismo Entre la luz Y la sombra Luz y sombra En términos de fuerza De manifestaciones energéticas Correcto ¿Comprende? Sí Solo que Para occidente Y eso ha sido muy manipulado Por algunos dos Instituciones Pues Venden Y presentan las cosas Como malos Y eso no va de acuerdo Con sus ideales Con sus intereses Y es en occidente Que se habla De el bien y el mal En oriente No se habla Del bien y el mal Se habla De la luz Y la sombra De la manifestación Que nos parece positiva De la energía Y que nos parece No tan positiva Pero que sin duda Es una dinámica Que es lo que Sostiene el universo Y define El área Poética Que 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 el taoísmo Que la tao cuántica Que la tao cuántica Postula Postula No todos los poetas Pertenecen O se definen Tao cuánticos No, no, no Esto es un ideal distinto Entonces al ser un ideal Propio De Ramón Jiménez Bueno, no, bueno No, no En este caso Que lo exhibe Y te presenta como tal Como un poeta Tao cuántico Yo comprendo muy bien La parte Dogmática y filosófica De esa corriente No tan dogmática Sino de convicción De convicción De convicción Convicción para ti Pero existe en la definición Sí, así Entonces Permíteme Yeye Sí Acláranos No, no Yo vuelvo al principio Yo hablaba de razón y locura Y hay una filósofa española Que se llama María Zambrano Una de las filósofas Junto con Martín Heidel Que pensó La relación Poesía y filosofía Y la poesía Como un instrumento De conocimiento Ojo, poesía No estoy hablando del poema La poesía se expresa Muchísimas cosas Correcto La poesía es el daimo En el cerco María Zambrano Habla de razón Poética O sea ¿Qué es eso? O sea En la naturaleza En el cuerpo humano En el caso O sea Existen dos fuerzas O sea Lo apolíneo Decía en lo griego Que es el orden Y lo idonisíaco Que podría ser La locura Es decir Pero la poesía Únela Es integrada Dos fuerzas O sea El poeta En su lenguaje Y el artista Fusiona No esa caricatura Que se ha hecho Que de poeta y loco Todos tenemos un poco O sea Es necesario Las fuerzas que integran Que de equilibrio Que crea una relación Entre el corazón La sensibilidad Y el pensamiento La razón Cervantes Hablaba de un lenguaje Sentipensante Un lenguaje Que siente Y piensa Es decir Esa es la poesía Y eso es importante Integrar Y por eso este evento Que vamos a celebrar Mañana De confluencia Porque es un confluencia De fuerza La poesía es necesaria Y más en estos tiempos Oscuros Neblinosos Difíciles Que se dé un encuentro Entre la realidad Burda Tosta Cotidiana Vulgar Por ejemplo Como pasa Fetiche En el estadio Fetichismo Que se dé con la otra zona De la sensibilidad Humana De la poesía De la belleza De la metáfora Ese punto de encuentro Que va a pasar ahí En el patio Medina Equilibra Equilibra Las energías Que se mueven En una ciudad Por eso la poesía Es importante Que se dé aquí Y por eso es tan importante Lo que va a pasar mañana Aquí Un encuentro de poetas Que interesante Confluencia a nivel internacional Me anotan Si me permite En esa parte Antes de que usted Intervenga maestro Quizá hay personas Que no puedan participar Por cuestiones Verdad de compromiso Ya previo Lo que sea Será Este evento Grabado O difundido A través de Algún medio Si claro Te agradecemos Las preguntas Mira Si será transmitido En vivo Precisamente Por esta empresa Televisiva Cosa que agradecemos Enormemente Así es Y retomar Si Retrocaernos A ese punto importante Y poética A ese punto importante Con el cual tú iniciabas Es que la poesía Es un sendero A trillar Dentro de la filosofía Es una expresión De la filosofía Quizá la más La más entrañable Y genuina Porque pone Al ser humano En contacto Con su Su auténtica Identidad La realidad Sin duda Sin duda La realidad Que punto tan importante Y es que En el ideal Tao cuántico El poema Como Testimonio De la poesía Debe ser Una expresión De una Vivencia De una experiencia Vívida No de un ejercicio Imaginario No Fruto Fruto De un Transpecismo Sin suerte Del lenguaje Pero a nosotros Nos interesa Entrar En la materia Que nos ha traído Acá Que es el festival De mañana Y hace Precisamente Un año Que estuvimos aquí Cierto Cosa que les agradecemos A ustedes Que nos hayan recibido Con tanto Amor Entonces si Mañana A partir de las Nueve de La mañana Será El festival Internacional De la poesía De la provincia Duarte En su versión 2024 En esta ocasión Confluencia Muy bien Muy bien En esta ocasión Dedicado Al maestro De siempre Roberto Santos Hernández Y Y Y Y plurales Méritos Como para que así sea Definitivamente Un saludo Sí ¿Qué esperan Ustedes De Los resultados Si el resultado Es porque se esperan De la actividad De mañana En materia De poesía ¿Hay alguna Invitación Especial A jóvenes O a universidades Para que también Se vayan Integrando Al conocimiento De este mundo De la poesía Sí O sea Todo el que quiera Cuertas abiertas Todo el que quiera Participar Puede ir ¿Verdad Jiménez? En la organización Lo importante es Esperar los resultados De que se despierte La pasión Y la devoción Por la poesía Querido hermano Fulvio Venimos del futuro Ya eso Aconteció Será maravilloso Será maravilloso Es como decía Nuestro hermano Francis Es todo un Espacio Dinámico De confluencia Vienen fuerzas Espirituales Porque la poesía Es una expresión Espiritual También Todo lo que mejora Al ser humano Es una expresión Espiritual Y Vienen autores Como decíamos Ya De otros países Y de todas Partes Del país A decir Su voz Poética Y eso Esperamos Que se crea allí Un vórtice De energía Como dijera A su modo Sabiamente Nuestro querido Poeta Yeye Un vórtice De energía Que repele Que combata Esas energías Oscuras Que se van generando En estas sociedades Occidentales Y que si no fuera Por expresiones Como la poesía Estuviéramos Vencidos Totalmente Fuéramos vencidos Totalmente Por la oscuridad Que de hecho Es muy difícil En estos tiempos Digo Cuando tú tienes Un boy Chuhan Que escribe La agonía del héroe Antes hablábamos De que la musa Y la desaparición De los rituales La musa Del poeta Como que ha muerto Esa inspiración El héroe Que imprime O le da Razón A un poeta De plasmar Sus ideas Pero Es difícil Para mí En esta etapa De la vida Que ha muerto O que está muriendo El héroe Tú ¿Cómo lo Lo describe? Toda afirmación Es peligrosa O sea Es un riesgo Aunque lo haga así Toda certeza Tiene un absoluto Sí y no Es la sabiduría El camino del Tao Es eso Sí y no Al mismo tiempo Y la mecánica cuántica Es todo Al mismo tiempo Una afirmación Una negación Con todo el respeto Aboyón En un desorden Organizado Sí Hace un cajo Organizado A pesar de su caos Así mismo Ahora mismo Que en vez de la desaparición Del eros El amor sigue Convirtiéndose Siempre en un ágape Los padres Siguen amando A sus hijos Y sigue siendo Más amando La poesía Y más que nunca Más que nunca En este tiempo Se escribe Y se publica poesía Una cosa Porque no he visto Aquí No hay Aquí me preocupa No he visto Ninguna expresión De una corriente Del haiku Sí Sí, sí, sí Sí, sí Nosotros Sí vamos Ese tipo de Y Alexis Gómez Rosa Tiene el problema En la cabeza caliente Sí, claro Sí, sí, sí Claro El haiku que es Un ejercicio poético Japonés ¿Verdad? Básicamente Y que en occidente Muchos han Brillando O del cual Muchos en occidente Han hecho una especie De minifalda Como diría Nuestro hermano Lo que sucede Es que los medios De comunicación No le prestan atención En la agenda Informativa A eso Es un milagro Que nosotros Entremos aquí El de mañana Sí Por la sensibilidad De las producciones De que presten eso Pero aquí siempre Y sigue escribiéndose Por muchísima Muchísima poesía Y gente muy joven Y gente con muchísimo talento Qué bueno Solo que hay personas Que no tienen conciencia De lo que es realmente Un haiku Hay quienes creen Que un haiku Es sencillamente Un poema breve Y no es así Está vinculado Debe estar vinculado Necesariamente A la naturaleza A una realidad Y es un ejercicio De pensamiento Y de observación Muy ahondado Muy ahondado Sí, sí Por ejemplo Temprano La niebla Hace distante El árbol Vuela una garza Es decir No me dejaba Ver el árbol Estaba ahí Ese es haiku Eso es un haiku Gracias Reiterar la actividad Sí Muchísimas gracias Y ahora y verdad Sí Mañana sábado A partir de las nueve Hasta las cinco Festival Internacional De la Poesía De la Provincia de Duarte En su versión 2024 Lo he invito Dedicado Al maestro de siempre Roberto Santos Hernández Sin dejar de decir Sí, claro que sí Claro que sí Sin dejar de decir De Lucelene Plata Que va a dar la biografía Ah, sí Ah, sí Sin dejar de decir Que Confluencia El festival Está concebido Organizado Coordinado Por la comunidad Literaria Tao Cuántica La que es Órgano de expresión Del ideal Estético Tao Cuántico Y que a él Y que no solamente Como instituciones Son estas las que Están participando Sino que también La UAS Nuestra querida UAS A través de la Facultad De Humanidades En la persona De El también poeta El decano Doctor Geraldo Roa Ogando Que también es parte De la comunidad Literaria Tao Cuántica Y un soporte Muy importante Para toda esta dinámica Que estamos llevando a cabo Gracias a ustedes A los poetas Filósofos De nuestro pueblo Ramón Y Yeye Gracias Gracias a ustedes Por estar Confluencia Siempre nos atrevemos A decir que van a tener Un espacio en la mañana Muchísimas gracias 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 a ustedes 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 Gracias a ustedes